¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Véngase para acá Bien ahí, nice shot Bueno, pero no nos lo maté, ¿no? Pantallera, exacto Ese es el término que estaba buscando Mi estimado Here we go Pantallero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya lo vi ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya estás, ya estás, ya estás ¿Es en serio? Me asistieron, felizmente Miren la cantidad de vida que me quedó Casi, no la cuento Ah, ya lo vi Había uno encima de la mesa Y es este de acá ¡Se metiere por todo! ¡Bien! Nice shot Uy, con tan poca vida, que bravo Que bravo, que bravo me estoy poniendo Vamos por acá, carga de energía No creo que haya nadie, por eso nos vamos por acá Y regresamos No sé qué estoy A ver, vamos a ver para dónde nos vamos Tengo tan solo muy, muy poca energía Ya no tengo la arma No tengo rifle Solamente tengo escopeta El aire hasta se me está yendo No, es un amigo, es un aliado Es un aliado Ya le iba a empezar a atacar Perdón, 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 perdón Perdón Estoy con el ataco y es mi amigo Estamos durando mucho tiempo ¡Vamos! ¡Casi! Tenía tan poca vida, en serio Pero sí, sí, duré regular tiempo Vamos Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Fue un golpe doble Bueno, en realidad fue suicidio Y me mató Fue doble, fue doble, fue doble Fue doble, fue doble Vamos por esto de acá ¿Dónde están? 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 Vamos por acá Sigamos, 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 sigamos Sigamos Salto mucho Por foco y te disparo, pensaba que eras Vamos por acá Vamos a ver, ¿a quién encontramos? Ahí está, uno más Por querer cambiar a un arma más pesada Pero no, no, está bien, está bien, está bien, está bien Estamos muy bien, estamos muy bien Estamos en puesto número 2 Con 3 kills A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Hay una persona que era, no sé Hasta ahora me complico bastante De llegar hasta ese lugar Susan, que nos dice Y cada día no sé qué más Susan se siente tan expresiva Bien, sigamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!